El fin de semana terminó el proceso de formación profesional del básico en primeros auxilios por parte del Comité de la Cruz Roja en Puerto Jiménez. Los organizadores se sintieron muy orgullosos del trabajo realizado tanto por parte del equipo de logística como también por parte de los participantes. A modo de cierre se realizó una práctica de campo en la cual tuvo como sede una finca ubicada en Río Nuevo de Puerto Jiménez, propiedad de una señora de apellido Vargas, quien brindó la oportunidad de gozar de las instalaciones para desarrollar este importante trabajo. Por otro lado, la práctica de campo dio inicio a las 10 de la mañana y finalizó a las 3 de la tarde. 12 estudiantes demostraron habilidad, destreza y todos los conocimientos adquiridos en el proceso de formación. Seis personas del equipo logístico colaboraron como pacientes, curiosos, escenas y demás. Así culminó el proceso con mucho éxito, pero sigue mucho camino por delante todavía, así para seguir apoyando a quienes forman parte de los equipos de emergencia, comentaron los encargados. La Cruz Roja sigue trabajando fuerte para preparar a sus personeros y a las comunidades, en este caso en Puerto Jiménez de Golfito.